hola todos mis queridos se quedó respira media kanal de heart of the magazine la madre de barris de hockey barış baktaş cambio mucho después de yağmur yükselt todos los detalles estén en este video no olvides suscribirte en este canal y darle me gusta y en este video antes de pasar en estas noticias la madre del famoso actor barış baktaş is a declaración sobre sus experiencias en su relación la madre de baktaş expresa un gran amplio en su hijo después de que comenzó una relación con el actor de barış baktaş yamur yükselt según la información recibida de la madre barış baktaş yamur yükseltse unieron apacitamente después de conocerse el de por nombrar algunos mantiene una relación feliz y la menuda compartes su amor mutuo en sus cuentas de las sociales sin embargo esta relación también causó una gran sorpresa para la madre de barış baktaş la madre de barış baktaş explicó en detalle los detalles que viro en su hijo después de conocer a yağmur yükselt según los deseos de su madre barış baktaş ahora se ha convertido en una persona más alegre energica y positiva con la vida de yağmur yükseltse comenzó a observarse cambios positivos en el rendimiento del producto según declaraciones de su madre barış baktaş cambia un estilo de vida más disiplinado gracias a yağmur yamur yükseltse una dieta más saludable y comenzó a hacer ejercicio al mismo tiempo muestra una gran determinación de continuar junto sus carreras como actores en proyectos duales hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias a todos por ver mi vídeo adiós te amo